Esta es la comunidad rural de Lombillo en el municipio de Esmeralda, ubicada a unos 80 kilómetros de la ciudad de Camagüey. La puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua en este asentamiento, que por su cercanía al mar contiene altas concentraciones de sal, representa un positivo impacto social y económico. Se decidió aprovechar la estación de bombea actual que tenían en ese entonces estos pobladores y a partir del análisis de la calidad del agua de ese pozo, diseñar este tipo de tecnología que hoy le estamos brindando a más de mil personas la posibilidad de contar con un agua altamente segura. La planta de procedencia alemana es de bajo consumo energético y su capacidad permite procesar hasta 2.000 litros de agua en una hora, un rendimiento que es posible por el estricto control de las operaciones. Estoy constantemente observando el funcionamiento de los filtros, de los manómetros, tomo la presión del agua, le cojo la muestra para ver si el color que lleva está correcto. Los pobladores reconocen los beneficios de esta inversión, que también ahorra combustible al cesar la entrega de agua en pipas. Con esta planta de tratamiento de agua se elimina el salitre, la sal que tiene el agua, la magnesia, es un agua más limpia, más pura. Con esta agua la hacemos todo, lavamos, cocinamos, es saludable y agradecida con la revolución que nunca pensamos tener esto, pero lo tenemos. Además de esta planta de salinizadora de agua, la primera instalada en la provincia de Gran Montina, en Cuba funcionan otras de similar tecnología en Gran Malastunas y Matanzas, un hecho que reafirma la voluntad del Estado cubano para mitigar los efectos del cambio climático y las afectaciones de la sequía. Desde Esmeralda, Camagüey, Javier Lacaba y Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.